Después se puso Salomón delante del altar del Señor, en presencia de toda la comunidad israelita. Y extendiendo sus manos al cielo, exclamó, Señor, Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay un Dios como Tú, que cumples Tu alianza y muestras Tu bondad para con los que te sirven de todo corazón. Que has cumplido lo que prometiste a Tu siervo David, mi Padre, uniendo así la acción a la palabra en este día. Pero, ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo, en toda su inmensidad, no puede contenerte, cuanto menos este templo que he construido para Ti. No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi súplica. Escucha el clamor y la oración que este siervo Tuyo te dirige hoy. No dejes de mirar, ni de día ni de noche, este templo, lugar donde Tú has dicho que estarías presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo Tuyo. Escucha mis súplicas y las de Tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos Tu perdón. Aún si un extranjero, uno que no sea de Tu pueblo, por causa de Tu nombre, viene de tierras lejanas y ora hacia este templo, ya que se oirá hablar de Tu nombre grandioso y de Tu gran despliegue de poder, escucha Tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida, para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren como lo hace Tu pueblo Israel y comprendan que Tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. ¡Gracias!